Los unicornios tienen un mensaje para ti hoy. Aunque pareciera que el momento por el que atraviesas ahora es difícil, tu fortaleza y sabiduría te harán llegar al otro lado del puente, sano, salvo y exitoso. Entonces te darás cuenta de que eres más fuerte de lo que crees y que el único que se detiene y se pone límites eres tú. Busca lo positivo de cada reto, aprende y evoluciona. Atrévete a dar el paso y aventúrate a hacer algo nuevo y diferente. Vence el miedo, comprueba la riqueza que hay más allá de la zona de confort donde habitas ahora. Da importancia al balance en tu vida. No todo es trabajo y no todo es relajación. Descubre el balance perfecto y vive en plenitud. Namasté.